¿Qué te hizo decidir para entrar a NBN Living? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te dijo? No, esto es lo que quiero, voy a estar en NBN Living. Y mira, tú ya tienes ya varios años y sigues creciendo en NBN Living. Cuéntanos, ¿qué es lo que te hizo clic, chispa, para poder entrar a NBN Living? Bien, querido Jay, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad que para mí lo que me convenció, lo que me terminó cerrando, fueron los resultados del producto. Hace años atrás, yo tuve un accidente, un golpe muy fuerte en la espalda, cuando era niña, por traviesa. Y bueno, me tuvieron que sacar un riñón lastimosamente por esa situación, ese accidente. Y desde ahí, mi salud se vio bastante afectada, nunca más volví a ser la misma. No me sentía una mujer completa, porque siempre tenía problemas de cólico renal, cálculos, defensas muy bajas. Mi riñón no estaba trabajando bien y no asimilaba los nutrientes en mi cuerpo, las vitaminas, los minerales. Y por eso constantemente yo estaba con las defensas muy bajas, entonces me encontraba todo el tiempo enferma o internada, o siempre tomando medicamentos. Ahí el orijo me decía, mi amor, me va a salir más barato ponerme una farmacia o una clínica para poder tenerte internada o para poderte dar tus medicamentos. Entonces, de chiste en chiste, la situación era bastante complicada, y al conocer genoxidil, empezar a tomar el producto, la verdad que me cambió la vida, porque al toque me subió las defensas, empecé a eliminar el tema de cálculos, los cólicos renales desaparecieron, igual tenía problemas de quiste en los ovarios. Entonces estaba constantemente bien, 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 mal de salud, bien delicada, internada, y con esto fue un cambio rotundamente increíble, ¿no? Empecé a tener mucha más energía. Yo siempre he sido una persona, una mujer multifacética, muy inquieta, muy hiperactiva, pero con la enfermedad, el tema del riñón, siempre estaba, pues, medicada, dopada, entonces se notaba, ¿no?, la baja energía. Y con el producto, pues, fue increíble. Por eso hice clic de inmediato, a pesar de que en mi país, querido Jay, en esos momentos todavía no había legalidad del producto, todavía NBA Living no era una realidad en Bolivia, ¿no? Nosotros hicimos, como decimos, que las cosas sucedan acá, empezamos a tomar los productos, empecé a tomar yo, mi familia, la familia de Lorgio, amigos, conocidos, y esos llevaron a otros, a otros, y así se fueron dando las cosas acá. Pero lo que me cerró fue, sinceramente, el producto, y bueno, en el plazo de un producto, empezamos a ver un excelente plan también de compensación. Mariela, querida, mira, cuando, recuerdo, recuerdo el tiempo que estuvimos nosotros en pandemia, acá en Ecuador no tuvimos producto. Aquí no estábamos con producto, y acá fue alrededor de nueve meses. Entiendo que ustedes fueron tres meses o algo así, me ratificas. Pero cuéntame una cosa, de verdad, que nosotros pasamos bastante difícil, y bastante duro ese tiempo que no tuvimos producto. ¿Cómo hiciste, para seguir con la gente trabajando, nosotros tuvimos una estrategia, pero cómo hicieron ustedes para la gente unirla más, seguir trabajando y enfocarla en el deandini? La verdad que, si te cuento la travesía, no vas a creer, nosotros estuvimos muchos meses sin producto, hemos pasado dos meses, tres meses sin producto, hacíamos traer los productos por curer, entonces costaba mucho que llegue, y no teníamos oficinas, no teníamos equipo corporativo, no había gerencia. Entonces, bueno, nos las ingeniábamos con Gorgio, de poder dar, te cuento que dábamos cursos de redes sociales, cursos de oratoria, cursos de liderazgo, cursos de marketing, marketing de atracción. Te cuento que todo el tiempo teníamos a los líderes ocupados, entretenidos ahí, capacitándose y preparándose para cuando llegue el momento. Siempre tuvimos a la familia unida, hacíamos cenas para compartir, reuniones, cafés, capacitaciones, entrenamiento, entrenamiento de los productos. Estábamos ahí preparando a la gente para poder arrancar con todo, ¿no? Para poder dar un inicio con patada voladora, como decimos, cuando ya estén los productos legales en Bolivia, ¿no? Qué bueno. Y mira que ustedes han seguido siempre a la vanguardia, han estado ahí trabajando, unidos, siempre. Mira, qué tan fundamental, cuéntame, qué tan fundamental es trabajar en pareja, con la pareja, con la esposa, con el esposo, qué tan fundamental. Porque entiendo que hay personas que están trabajando aquí, de pronto la esposa hace una cosa, el esposo hace otra, o solamente el esposo es el que distribuye y la esposa no. ¿Cómo tú ves? ¿Qué aconsejas? ¿Y por qué tú aconsejas trabajar juntos? Porque a ustedes no les va muy bien. De hecho, yo creo que eso ha sido la clave del éxito que hemos tenido nosotros, ¿no? Porque nosotros hemos sido equipo, hemos sido pareja, hemos sido amigos, hemos sido, somos patrocinador y patrocinada, pero siempre hemos entendido que las cosas, haciéndolas juntos, pues íbamos a poder llegar más rápido, ¿no? A nuestras metas, nuestros propósitos. Yo agradezco mucho que el orgio ha permanecido ahí, hemos estado juntos luchándola, dando batalla, hemos tenido propuestas, hemos tenido, bueno, muchas otras oportunidades, ¿no? De hacer otras cosas, mientras acá todavía no generábamos ingresos, ¿no? Porque no había productos, no estaba legal la compañía, tuvimos muchas propuestas, pero yo agradezco infinitamente que el orgio permaneció conmigo, permanecimos juntos, dijimos, no, esta la hacemos porque la hacemos y esta es, esta es la compañía indicada, con esta vamos a lograr todo, y yo la verdad que felicito a todas las personas que están hoy acá y quiero mostrarles hoy que ustedes tienen una gran ventaja, la persona que arranca hoy o que ya arrancó, que esté hoy en Bien Vivo, pues tiene la gran ventaja que la mitad de la batalla ya está ganada, si ya tienen legalidad, si ya tienen corporativos, si tienen oficinas en su país físicas, si tienen productos, la verdad que ya tienen un camino hecho, ¿no? Un camino ya trazado que nosotros tuvimos que abrir cerco ahí, abrir la pista, desmontar para poder arrancar y darle con todo y como tú decías que me hizo mucho acuerdo y es muy importante lo que tú me decías, el tema de retener la gente, fue bien complicado y te cuento que muchas veces tuvimos que empezar de cero, pero gracias a Dios teníamos la meta clara, el sueño claro de los resultados increíbles que seguíamos teniendo cada día con los productos, entonces decidimos apostar y dejarlo todo. Fue un proceso y no fue fácil tomar la decisión de dejarlo todo. Yo soy comunicadora social, trabajaba en varios medios de comunicación, tenía un spa, tuve que dejarlo todo, Lorgio también, como te decía, dejar otras propuestas, dejar otros ingresos para poder hacer 100% en Bienín. Fue complicado, pero absolutamente todo valió la pena, mi querido James. Mira, mira, te digo una cosa, yo ayer justamente una, me ofrecieron el oro y el moro en otra, en otra empresa de redes de mercadeo y yo digo, mira, yo tengo tres años, tres años trabajando en esta empresa, me siento tan bien, tan seguro y cuando te dicen, por ejemplo, no es que aquí vas a invertir, mira, me dijeron así, no es que aquí vas a invertir 3 mil dólares y es como que tienes 6 mil, vas a ser un diamante enseguida y cuántos puntos son esos, son 200 puntos, o sea, no hay ni punto de relación y yo digo a la gente, Dios mío santo, cómo te atreves, sabiendo cómo estamos aquí, que tenemos el mejor negocio, la mejor empresa, te atreves a ofrecernos algo que no tiene ni punto ni de comparación y para colmo, esta empresa es rusa y está recién entrando productos en Ecuador, cómo te ha ido, qué has hecho tú cuando te ofrecen una oportunidad, yo sé que tienes cientos de oportunidades, cuéntame. Y bueno, no falta, no siempre te pintan pajaritos en el aire, dicen platillos voladores y demás, pero la convicción, creo, que ha sido muy importante, la convicción que hemos tenido y también, aquí está Lorgio por acá, conmigo, acompañándome siempre bien, saludos, saludos, bien, la convicción que nosotros teníamos de que esta era la compañía, te cuento que veíamos muy lejano, el platino, increíble, decíamos, guau, ¿cuándo vamos a llegar allá? Me acuerdo de la primera visita de Martita Franco por acá, estaban otros líderes también, Martí y la encarnación, y bueno, yo los veía muy inalcanzables, los veía ellos como reyes, como si estaban muy altos ya, pero decidimos tomar la hazaña y seguir el proceso, trabajamos fuerte con un plan 90 días, que fue lo que nos catapultó, yo creo, porque después de la pandemia era, viste, la película Soy Leyenda, empezar sin nada, empezar sin nadie muchas veces, porque muchos se habían ido, entonces con muy poco equipo, empezar de nuevo con nada, nada de nada, menos cero, podemos decir, quizá con muchas deudas empezamos nosotros, entonces, bueno, fue una decisión complicada, pero decidimos darle con todo y te cuento que no miramos nosotros a otras compañías, a otras empresas, a otras propuestas, yo ni siquiera escucho, ya no me doy el trabajo, ni siquiera escuchar otras propuestas, ha sido complicado porque muchas veces uno deja atrás amistades, conocidos, compañeros, colegas, en el rubro y bueno, empiezas a perder un poco la amistad, pero el enfoque es demasiado importante para lograr lo que tú quieres, tus metas, tus sueños y la verdad que hemos ido logrando muchas metas junto con Gorgia, ¿no? Es cierto, es cierto, inclusive ya personas que tú ven la trayectoria, que ven como tú estás creciendo, asentándote, radicalizándote en esta empresa y todavía tienen el, no digo yo, mi esposa dice, son osados de decirte que te vayas a otra compañía, de verdad, es, es, este, no quiero usar palabras gruesas, pero de verdad que no, no tienen, no tienen, ni ton ni son cogerita otra empresa. Mira, si tú imaginaras, Jane, si tú supieras, ¿no? Hasta nuestra casa han venido a buscarnos para poder proponer nuestras empresas y de todo, pero cielo, mar y estrellas, como tú dices, viajes y un montón de cosas, pero cuando tú tienes las cosas claras, las metas claras y a dónde tú quieres llegar, pues es algo mucho más profundo, ¿no? Que dinero o lo que te puedan dar en otra compañía, ¿no? Aquí estamos creando una sinergia a nivel mundial, estamos ayudando a miles de familias en el mundo entero, en la salud, en la economía, estamos creando una revolución y algo tan grande que va más allá de nosotros, ¿no? La verdad que nos sentimos en familia, en bien nivel y realmente es nuestra familia, nosotros creo que, para así decirlo, y quiero que suene un poco brusco, hemos parido en Bolivia y, bueno, desde acá hemos estado también a perturbar a otros países, así que es un poco propio, a eso me voy, ¿no? Si vale la expresión, es como un hijo y, bueno, uno no abandona a su hijo, no abandona a su familia, ¿no? Entonces, estamos muy comprometidos con la compañía. María la querida, de verdad te quiero mucho, eres una mujer muy, muy linda, te repito, compartí contigo en el bus, estuvimos gritando Bolivia y yo Ecuador, muy lindo, muy de verdad. Vamos a hacer fuerza a mi querido gran James, ahí donde yo le gritaba Ecuador, 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 y él cuando tocaba a mí que yo pase o algo, Bolivia, igual Bolivia, Bolivia, ahí estaba al pie del cañón apoyando también, así que nada, es muy bello poder compartir contigo escenario, poder compartir ahora este Zoom, querido James, y bueno, un placer, la verdad que estoy encantada de estar con todos ustedes, todas las personas conectadas, todos los líderes, grandes líderes, y bueno, señores, ¿qué les puedo decir de mi parte? Que estamos listos para hacer historia, ya hemos hecho historia, vamos a seguir haciéndolos, con o sin ti, este barco va a zarpar y va a seguir, vamos a tener grandes victorias, así que mejor que sea contigo dentro, que tú seas partícipe, que tú tengas un pedacito de esa torta también, y logres alcanzar el platino, el añorado diamante platino, así que nada, grandes líderes, nos vemos en la cima de éxito, y estamos muy contentos, muy felices de poder estar acá, y nada, familia con todo para arriba, que esto recién comienza, creo que recién ya hemos visto la punta del iceberg, esta gran familia va a dar que volar para rato, y nada, ahí vamos, a hacer historia, señores. Mariela, querida, de verdad, un cariño grande para ti, eres muy, muy importante, quisiera seguir conversando contigo, pero tengo ya tres líderes, tres super platinos, entonces, voy a pedirle que... Se acabó mi tiempo, querido Jay, se acabó, se acabó, se voy, me despido muy cariñosamente de todos ustedes, y nada, les inspiro con toda la garra, con toda la energía, que lo den todo en la cancha, el 100%, que ustedes no digan, me faltó hoy dar un poco más, dar un poco más, nada, darle con todos, señores... 5, 5, 5, 5 para Mariela, por favor, 5, 5, 5, 5 para Mariela. 1000%, saludos, gracias, queridos líderes, bendiciones para todos. Maravilloso, maravilloso, ahorita va a venir nuestro querido Lorgio Sivila, Lorgio, les cuento, fue el primer platino de Sudamérica, nuestro Lorgio Sivila, es una persona que tiene mucha, mucha, mucha experiencia en esta empresa, no sé si de pronto, Lorgio, vamos a tener que, comparte contigo, o tiene, o está en otro... está por ahí, yo lo veo ahí, mira la foto, ahí está su imagen, no es foto. Lorgio Sivila. Lorgio, mi querido Lorgio, ¿cómo está mi Lorgio? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mira, de verdad, hoy día estamos de fiesta, de fiesta, nos acaba de, 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 hablar nuestro querido, nuestra querida Mariela, ahorita estamos con nuestro Lorgio Sivila, Lorgio, vamos a, a, a silenciar a Mariela, y a Lorgio, para que reactive el audio, listo, ahí está. Bueno, cuéntanos Lorgio, cuéntanos Lorgio, después de todo, ya tú tienes tres años, si no me equivoco, en esta empresa, tres años, qué tan, bueno, ha sido para ti, el llegar a ser llamar de Platino, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo hiciste para, para programarte, para llegar, para decir, bueno, voy a ser llamar de Platino, me, habías dicho tú en seis meses, ¿cierto? ¿Qué hiciste? ¿Qué instrumento utilizaste? ¿Qué paso seguiste? Ayúdanos para que la gente, empiece a tomar nota, de qué paso seguiste, en esos seis meses, ¿qué hiciste, para poder llegar a ser llamar de Platino? ¿Cómo están? Buenas noches, querido, Jane, y a todos los que están conectados, felicidades por conectarse, en viernes, sabemos que en viernes, muchas personas están en familia, o al cine, películas, pero ustedes están presentes, felicidades, están conectados, bueno, como dijo Mariela, hay que a veces tener un porqué bien definido, un porqué, y yo comentarle algo, en breve momento, yo tenía un dolor de estómago, porque era el oveja negra de la familia, porque yo era docente de profesión, trabajé en colegio, me fue bien, trabajaba, puse matemáticas, daba clases, etc., biencísimo, tenía un vehículo, viajaba, supuestamente estaba bien, ¿no? pero cuando me lancé a las redes de mercadeo, me fue bien, después yo tuve una experiencia muy dolorosa, que caía hasta el más profundo, y había que levantarse, no había más que levantarse, no había que volar y volar, entonces tenía una desesperación, y mi familia decía, vuelve al magisterio, ¿por qué no vuelve? Tienes que volver al trabajo, y yo decía, volviendo al trabajo, con un sueldo básico, ¿cuándo podía comprar una casa, estar viajando a otros países, un auto? Entonces, no, no puede ser, y tenía ese dolorcito de estómago, no sé, a alguien le pasa eso, cuando tiene una desesperación, dice, wow, yo me lanzo, porque tengo éxito, no hay vuelta atrás, tengo que tener, y cuando vimos esta oportunidad de Believing, mismo este es el momento, esta es la empresa, cuesta, es un proceso, no es fácil, hasta establecer, hasta que llegaron, nuestra gerente, primeramente de Bolivia, hasta que los productos, todo 2021, arrancamos con nuestra oficina corporativa, así, boom, como caballos cocheros, conmigo Mariela, bien enfocadísimo, el porqué era, demostrar que en familia, que no estaba, no me estaba equivocado, no era por loco, que dejé mi trabajo tradicional, sino que yo veía, visualizaba algo más, y quería tener algo más, que se podía, entonces, eso ha sido arranque, fuertísimo enfoque, hemos roto todos los esquemas, acá en Bolivia, llegaban productos, 500 frascos, para dos semanas, y en dos, tres días se terminaba, hacían pedidos mil, y en una semana terminaba, wow, qué pasa en Bolivia, yo creo que hemos sorprendido a México, al Corporativo Central, porque Bolivia era rápido, arrasaba con todo lo que llegaba al producto, y seguía siendo un proceso, fue un proceso, que hay que pasarlo siempre, y yo aprendí de un mentor, las personas de éxito, pasan proceso, se van a encontrar obstáculos, rocas, cerros, montañas, pero la persona que tiene su meta, tiene un porqué definido, va a lograrlo, si usted tiene un porqué bien definido, su porqué que van a demostrar a toda familia, y tiene la meta de ser platino, va a ver que nada es que lo vas a derrumbar, es verdad, nos ofrecieron propuestas, hasta ahora a veces llueven las propuestas, pero no, nosotros estamos ahí, enfocadísimos, conocimos al ingeniero Oscar, muy bueno, a su familia, la visión que ellos tienen en la empresa, dijimos nosotros nos subimos a este vehículo, y vamos a apoyar, vamos a aportar, sabemos que no es fácil, entendemos también que ellos, no es fácil expandirse tantos países al mismo tiempo, no es fácil expandirse tantos, a veces uno hay que ponerse a pensar, en lugar de ellos, estar en tantos países, apertura, un lado, otro lado, y otro lado, y no salen todos como lo indicado, entonces entendemos, y vemos, pero el buen corazón, que él tiene, para poder ayudar a la humanidad, y nosotros enfocamos eso, ayudar a la humanidad, ayudar, ayudar a las personas, ayudar, y la frase es muy, sabe lo que dicen nuestros hijos, si uno va por ganar, no gana, eso pasó a muchos, y se fueron de esta empresa, pero si uno va a ayudar, ve la visión del CEO, vamos a ganar mucho dinero, eso es, de verdad, no sé, bíblico, está en la Biblia, está todo, vamos a ayudar, y todo se conecta, duplica, nosotros estamos ayudando, empezamos a ayudar, a tener resultados, enfoque, enfoque líder, qué es lo que va a lograr, qué rango y equipo, proyecciones, trabajo, la verdad yo con Mariela a veces, ella se molestaba, porque yo no paraba, yo llegaba de un lugar, dos, tres días, viajaba a otra ciudad, otra ciudad, otra ciudad, otra ciudad, digo vamos al lugar, fueron, fueron cinco meses, muy, eh, podíamos decir, aplicados, cinco meses muy fuertes, porque enero hemos hecho la planificación 2021, y gracias a Dios mayo, ya cumplimos el platino, y eran una sola quincena, no es como ahora, más fácil todavía lograr en dos quincenas, platino, una sola quincena, 500 platinos, entonces dijimos, bueno, hasta lograrlo, no parar, si uno no para el enfoque, todo eso, irradiamos energía, y a la gente empezó a irradiar energía, eso, energía de ayudar a las personas, ayudar a las personas, dupliquemos en la gran oportunidad, de ayudar a la salud, economía, ayudar, 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 y gracias a Dios se fue conectando, y eso, permanecimos que, cuando logramos el platino, seguir un año como platino, incluso varios meses, o dos, tres semanas sin producto, pero igual seguíamos, seguíamos enfoque, enfoque, costaba muchísimo, pero bueno, ya tenemos, como dijo Mariela, hoy en día está el camino asfaltado, si ustedes se ponen la meta, y si tienen un porqué definido, y si tienen tal vez un dolorcito de estoma, Dios, yo tengo una familia, lo van a lograr, ese resultado, se puede enfocar, nosotros somos, ya, te hago una pregunta, te hago una pregunta, tú dijiste algo muy importante, estar enfocado, cuéntame una cosa, tú, 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 ¿qué crees, o cómo definirías, la palabra duplicación, duplicado, tú dices, hay que duplicar, ¿cómo tú defines la palabra duplicar? muy fácil si tus líderes ven que tú estás enfocado, trabajado trabajando y ven si ellos no se suman con ellos, sin ellos, tú vas a alcanzar tus resultados y ellos empiezan a sumarse a duplicar, a duplicar, que ellos tienen que duplicar y conectar, por ejemplo mi líder, usted va a lograr su primera línea usted va a lograr, enfoque sea a calificar al diamante cuánto, usted tiene que lograr son diamantes, pero ya tiene que subir al siguiente nivel y al siguiente nivel tiene que hacer esto, esto, tiene que ayudar a sus líderes a que tengan resultados, sean diamantes y usted sube al diamante cuánto ya son diamantes cuánto, ahora que es lo que hace tiene que ir viendo en otro nivel ayuda a que los líderes principales logran diamantes cuánto y eso ayuda a lograr diamantes, entonces eso se va duplicando, digamos, conectando y de verdad hemos trabajado nosotros acá yo, por ejemplo, personalmente empecé a registrar, registrar, registrar tenía muchos directos, porque si alguien no se activa, no hay ningún problema ¿por qué? porque mi cheque no depende de ellos, yo dependo porque hay muchas personas, dicen yo solamente en mis cinco, pero qué tal si alguien no se activa o alguien pasó va a afectar muchísimo tu cheque entonces no tienes solo tener cinco, tú puedes tener mucho más, unos seis, ocho, diez veinte, no sé lo que puedas tener directo, de ahí van a salir personas que tengan ese sueño, ese compromiso cuesta, verdad, muchísimo, pero hay que lograr a duplicar a las personas encontrar a esas personas que quieran duplicar, ayudar a la humanidad y eso vamos a ir conectando, conectamos y tratar de ser cada día mejor persona yo siempre les contaba acá en Bolivia yo, este, algo que me funciona yo creo que funciona la ley del secreto es, yo en mi cama, me anoté yo me merezco estar ganando diez mil dólares me merezco estar ganando diez mil dólares entonces todos los días cuando llegaba a mi cama miraba mis diez mil dólares ¿qué es lo que hice? aprendí la frase de nuestro coach Miguel de Santiago ¿qué es lo que hice? ¿cómo lo puedo hacer mejor todavía? ¿y cómo lo puedo hacer mejor? a veces María le decía, ya son las doce de la noche una, descansar no, ya sea pensando cómo más estrategias cómo duplicar llamar al equipo llamar, duplicar y para el otro día visualizaba que yo me merecía estar ganando más de diez mil dólares y había un momento que hemos logrado más de diez mil dólares quincenales se dieron las cosas porque uno lo visualiza lo crea y lo atrae todos los días lo atrae yo lo atraía lo miraba y lo miraba todos los días a levantarme igual y pedía que yo me merezco estar ganando pedía que me guíe que me pongan las personas correctas y se fueron dando digamos es muy importante tener una meta y meter metas altas trabajar por eso lograr yo creo que las personas de éxito se lograron proyectaron metas grandes y para poder resultados grandes si uno va con metas pequeñas vamos a estar alcanzando así como estamos pero si si nos lanzamos las mesas grandes podemos resultar grandes resultados nosotros seguimos seguimos en firme sabemos que el 2023 estamos seguro segurísimo que va a ser el año de la consolidación de la empresa el año de la consolidación la empresa se empezó a expandir a expandir a expandir a partir de todos estos países pero el 2023 va a empezar a salir platinos de cada país platinos 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 ¿por qué? porque ya tenemos todo ya se empieza todo a estabilizar ya la empresa empezó a ver todo lo que tiene que ser bien para poder correr y vamos a empezar a correr yo les digo a ustedes vamos a empezar a correr pero no esperemos el 2023 sino empecemos ya a armar el equipo estas promociones que sacó nuestro CEO son muy buenas para empezar a que la gente se pueda capitalizar terminar el año se imaginan esta quincena a ustedes que puedan tener unas 6 personas directos ya tienen más de 1000 dólares y ustedes son nuevitos ya tienen un gran equipo empezar el 2023 con personas ganando dinero con excelentes resultados y empezar a decir ahora sí empezamos a duplicar y a crear el resultado al platino 3, 4 meses van a salir platinos estamos seguros que así van a salir empezar a salir cada país estamos seguros que mi amigo Jem va a ser el próximo platino de Ecuador vemos que se trabaja incansable que está haciendo ha sido un trabajo equipo y va a empezar a ver en algún momento se empieza a explotar el crecimiento exponencial va a pasar eso en todos los países estamos seguros que sí y visualizamos tengo una pregunta mira cuando tú nos dijiste que inicialmente eras profesor de matemáticas ok te ibas muy bien tenías tu carrito y todo pero supongo viajabas también fuera de tu país cuántos viajes hiciste y ahora el cambio que demostraste a tu familia porque muchas veces uno tiene enemigo dentro de la casa me refiero a aquella persona que dice no mira por qué vas a dejar tu trabajo acá tienes algo seguro la gente muchas veces piensa que tener un empleo tener un sueldo estar trabajando para una empresa es algo seguro pero no se dan cuenta que en ese trabajo a veces te votan en la pandemia ¿qué pasó? en la pandemia recortaron las horas de trabajo cerraron empresas votaban a la gente buscaban cómo liquidar la compañía o sea era la mejor muestra que el trabajo no es nada seguro entonces ahora que tú eres un empresario independiente cuéntame ¿cómo ves los viajes de ahora con los viajes de ahora tu manera de vivir? cuéntame bueno la verdad que es un trabajo duro yo trabajaba me gustaba siempre emprender no me conformaba en sueldo siempre emprendía un trabajo hasta lograr tener mi vehículo mi carro y me asociaba una línea de transporte donde vivía en la frontera de Bermejo hasta otra ciudad hasta la ciudad de Tarija la ciudad una provincia la ciudad eran dos horas dos y media de viaje yo día por medio viajaba una noche y yo trabajaba en el día dormía una noche la otra noche viajaba hacía turno diez, once de la noche llegaba a la una de la mañana limpiaba mi carro tres de la mañana salía llegaba a las cinco de la mañana a veces dormía una hora a la hora me iba a pasar clase y volvía era día por medio así a fin de semana a mi me gustaba siempre trabajar y enfocarme a trabajar pero es duro es sacrificado el trabajo tradicional es sacrificado si uno quiere tener algo hay que sacrificarse mucho se desgasta la persona y llega a los problemas de salud todo eso en cambio esto hay que trabajar duro también sí pero las recompensas son grandes gratificantes gracias a Dios gracias a nuestro CEO los corporativos pudimos conocer varios países cumplir los sueños conectar más personas y la mayor satisfacción es ver a las personas con resultados a mí me confía en Barcelona ¿cierto? exactamente fuimos a Barcelona cumplimos los sueños estar allá Madrid estar en Brasil estar en otros países Ecuador Colombia bueno varios países Perú Ecuador varios México varias veces igual tres veces estar en México Ecuador conocer Colombia bueno en realidad esos son los sueños que yo tenía yo siempre María le digo voy a estar en escenarios grandes visualizo me preparo todos los días leo libros cada día escucho odios libros pero digo cada día tengo que ser mejor persona me sigo preparando sé que podemos hacerlo para preparar para poder impactar al mundo porque el mundo nos necesita con esa oportunidad vamos a ver el momento donde vamos a empezar a hacer eso de crecimiento exponencial así como dice nuestro amigo MacDill en allá más de 3.000 personas nosotros vamos a estar llenando coliseo la idea es visualizar que el 2023 vamos a hacer eventos de 5.000 10.000 personas donde conozcan la oportunidad y todos quieran sumarse es la mejor oportunidad la mejor hoy estaba con el piscinero que nos viene a hacer la limpieza acá en la piscina un testimonio impactante jovencito yo le hablaba le hablaba cada vez y al final me dijo la anterior semana me chequearon un diagnóstico un poco que tengo baja defensa este producto mira que te hace vos que ganas dinero sueldo invertí joven y soy que emocionado que digo escuchaste audio le paso un audiolibro escuchar esto cada vez más motivado yo sé que está acá en la sala Enrique felicidades más motivado y él dice wow yo estoy conectando a personas y quiero de verdad tener estilo de vida de acá 3 a 4 años quiero tener una casa como tienes quiero tener un carro quiero hacerlo entonces algo diferente entonces eso vamos a ayudar a cumplir los sueños a muchas personas vamos a ayudar a cumplir los sueños a muchas personas que quieren viajar por el mundo quieren tener carro auto esto en Bilibia es una de las mejores oportunidades solamente conectando a más personas una de las mejores oportunidades el producto es contundente por eso es que todavía mucha gente no lo visualiza eso que hay un buen producto buen negocio solo es compartir 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 todo para que la gente tenga resultados te hago una pregunta te hago una pregunta en dos minutos en dos minutos tú cómo le explicas o cómo le presentas o cómo cómo hablas con una persona en dos minutos el plan de negocio de compensación de producto cuéntanos quiere que le cuente querido porque aquí está nuestro amigo el piscinero 21 años jovencito quiere que le cuente cómo fue que entró en la empresa a sus resultados 21 años a ver Enrique Enrique se llama alza la manito Enrique para apuérdate y para que nos cuente que le comente porque él venía y joven él trabaja duro que trabaja para una empresa que hace empieza y lo que es encargado de hacer las piscinas y todo el mantenimiento Enrique se puede levantar la mano es mejor que le comente dos minutos cómo entró en la empresa cuál toma las decisiones cómo va yendo el resultado y cuál es la proyección que él tiene también ella está viendo una proyección de ver no lo veo Enrique no lo veo no está no veo Enrique no está el nombre no se esté con otro nombre y su página de pronto porque Enrique Héctor ahí está Enrique ya está Héctor si nos podías comentar en unos dos minutitos y cómo está yendo Enrique cómo fue que tomaste la decisión de ser parte de esta empresa bueno Enrique no sé si tiene Héctor Enrique Héctor Enrique sí disculpen en seguida cómo está Enrique buena noche comentarles a todos los que están conectados acá a nivel internacional bueno primeramente no a mí me interesaba el tema de la salud principalmente el señor yo le pregunté bien como quería saber exactamente cómo iba todo el plan del negocio el plan de salud y entonces él me explicó me explicó bien detalladamente yo pude pude conectar todo toda la información y me pareció una idea grandísima me pareció algo que yo quería compartir con mis seres queridos quería que ellos se sientan bien quería que ellos mejor en su vida tanto en el tema de salud como en el tema de financieramente y he notado grandes cambios he visto que tengo más energía que puedo descansar mejor realizo mis actividades ya sin tanto cansancio como lo hacía antes y como le comentó él fui a hacerme también un chequeo de laboratorio de sangre yo tenía unos problemas de glóbulos blancos que estaban demasiado bajos entonces me enfermaba más rápido y pues bueno ahora ya no tengo ninguno de esos problemas estoy perfectamente y me siento perfectamente y eso es lo que me gusta también excelente excelente de verdad de verdad que sí cuando uno realmente quiere lo que hace uno puede comenzar inclusive en este negocio en esta actividad a medio tiempo y si después tus ingresos son mejores que tu negocio anterior pues puedes dejarlo mi querido Lorgio gracias mil un abrazo bien grande igualmente compartimos contigo en Guadalajara México eres una persona espectacular una persona que cuida a su equipo una persona que está preocupada por todos yo estuve cerca cerca de ti y realmente vi que eres un caballero eres un señor de verdad de corazón te agradezco mucho por favor vamos a hacerle unos aplausos 555 nuestro querido Lorgio una persona espectacular y acuérdate no es malo copiar copia en este caso copia de qué manera vas a llegar a ser diamante platino y a veces supéralo si tú lo superas nos va a encantar a todos que tú superes a los principales ¿por qué? porque nuestro obtendremos la felicidad de haber sido un ejemplo y de tener alguien mejorando nuestras actividades así que gracias mi querido Lorgio ahora vamos a recibir a nuestra querida Martita Franco Martita Franco es la primera diamante platino en el Bien Living ya le activé el micrófono y la pantalla grandes líderes Lorgio dice aquí está Martita aquí está Martita gracias Enrique por tu aporte gracias Martita Franco activé su cámara por favor ya la veo entonces Martita Franco cuéntanos cuéntanos cuando tú yo sé cómo hiciste cómo tú hiciste el primer acercamiento a Enrique cuéntame qué fue lo que te hizo acercar cómo tomaste la decisión y cuando iniciaste qué hiciste qué decisión tomaste cuéntanos mi querida Martita Franco pues principalmente pues buenas noches a todos gracias Lorgio Mariela excelente de verdad para mí ha sido un gusto poder coincidir coincidir en este sueño porque cuando tú tienes esos sueños que realmente y el enfoque y la meta vas atrayendo esas personas que van a ir haciendo equipo contigo y pues gracias a que realmente pues tuve la visión de ver la empresa la empresa no es ahora lo que tenemos todas las oficinas ni las oficinas ni las oficinas principales de ahí de las que tenemos ahora era un laboratorio simple que ya muchos lo conocen y sin embargo pero qué vi qué vi el contenido vi al genoxidil que realmente genoxidil dije yo yo ya manejaba el nrf1 nrf2 por salud siempre me ha gustado los últimos años la nutrición porque sé que la nutrición pues es la base fundamental del ser humano y podemos prevenir muchísimas enfermedades entonces pues realmente cuando yo veo genoxidil que el doctor Padilla en la primera presentación y cuando dijo que tenía ocho activos dije wow porque yo había trabajado en empresas que nada más tenían un activo y se han hecho millonarias y yo dije wow ocho activos es como tener ocho o nueve empresas más y ver toda esa tecnología y todos esos nutrientes pues me llamó la atención muchísimo posteriormente pues me llamó la atención este también pues el plan de negocio siempre yo he creído que a pesar de que yo ya tenía experiencia en redes decía ay este plan de compensaciones pues yo sé que la matriz es la más perfecta pero no todos trabajan pero cuando dijo expandible dije ay caray eso no lo he trabajado pero pues como me llamó la atención yo ya venía con deudas también venía con salud tanto de salud financieramente muy mal y pues ya había dejado de creer de tantas cosas que me pasan tantos obstáculos y también que la familia te dice ya déjate de cosa dedícate a otra cosa pero pues mis impulsos siempre ha sido hace 32 años mi impulso fue mi hijo y pues ver nacer a mi nieto este y ver las carencias también económicas y que yo pues le di a mi hijo porque gracias a las redes pues yo también tuve una solvencia económica bien y altas y bajas y también caía en la lona como todo entonces dije será esta la empresa y cuando yo me siento con el ingeniero Oscar Hernández este pues realmente coincidí que pude ver su corazón su sinceridad y él pudo ver también en mí porque pues también él como empresa yo le dije porque no ha crecido tanto teniendo tantos años pero todo yo creo que Dios lo tiene perfecto porque Barney Mando él estaba buscando un líder y yo estaba buscando una empresa pues nos dimos la mano y el enfoque principalmente le dije que si los líderes que yo en su momento este los les compartí la oportunidad pues no estaban al 100% seguros de hacer ellos al 100% el negocio y de mí dependía que eso funcionara entonces como dijo Mariela no había era como una pedrería que realmente teníamos que construir construir realmente ese plan de organización con ese plan y pues yo tenía la deuda muy fuerte ya estaba a punto de perder mi casa también y dije no me queda otra y mi enfoque fue los primeros ganar 3 mil dólares y dije yo necesito ganar 3 mil dólares para poder salvar mi casa y pues gracias a Dios que arrimé la gente y así volví a formar la sinergia y pues algunos líderes queriéndome hacer el favor y otros este como ahí veremos y a ver si esto funciona entonces pero en su momento pues yo tuve que arrancar con el ingeniero Oscar con tuve la fortuna con el doctor Padilla de cero y ellos me ayudaban uno daba el plan de negocio el otro daba lo que es el producto y yo arrimaba a la gente y así sucesivamente eso me fui dando realmente este capitalizarme mi primer cheque de 875 dólares y ya la otra quincena de mil doscientos mil cuatrocientos y así sucesivamente iba subiendo de hecho yo le dije al ingeniero pues vamos dando un permiso un año y le digo que más tengo que perder si ya perdí 30 años de vida que pierda un año más pues voy a saber si esto funciona o no funciona entonces pero me di el permiso de evaluar cada tres meses y cada vez que tres meses pasaba yo le decía al ingeniero ay este yo le dije al ingeniero mire si a usted no le conviene pues me dice que no y si a mí tampoco me conviene usted pues nos nos damos las gracias y punto pero me di eso entonces cuando pasaba tres meses decía ay ahora que no decimos así que no le convengo porque esto iba creciendo creciendo y pues venimos con cosas que nos hacen las empresas la gente y tenemos eso también que no queremos que nos pase lo mismo y él me decía no vamos bien Martita y pues la gente llevaba más gente pero pues el producto es el vehículo que me llevó porque existían más de 50 productos que ahorita en la actualidad ya varios lo conocen Loncofil salió después pero este hay muchos productos que realmente yo vi que los beneficios pero yo me enfoqué en Genoxidil en Genoxidil fue mi arranque fue como mi vehículo fue como que agarras un Ferrari pero también ese Ferrari también tienes que enseñar a manejar y este y pues yo pude ver que esa parte me hacía crecer y otro enfoque que vi Martita te hago una pregunta yo veo tú me escribiste por el chat que estabas en tu casa la pared que tienes atrás es una pared muy bonita muy bonita puedes darnos una visión rapidita de tu casa para que veas qué es lo que hace qué es lo que tú puedes conseguir con una verdadera empresa como en Bien Ivin qué es lo que te da bueno Lorgio ya pudo venir aquí en mi casa esta casa pues yo la pude comprar de contado si ustedes ven aquí está la cocina bien grandota mucha cocina para poca mujer el comedor pero tengo las personas es de cuatro este abajo tengo un sótano como una oficina ahí arriba están las recámaras a mero arriba está un garden y de verdad es de cuatro de cuatro este estancia la estancia es muy grande aquí si ustedes ven la escala hacia abajo aquí probablemente la sala aquí tengo a mi hermoso nieto que también entonces pero la verdad esto es realidad muchachos y muchachas y jóvenes y jovencitos y a mí me encanta la juventud porque realmente es la experiencia que nosotros tenemos se las podemos dejar y dijo efectivamente algo muy muy efectivo cuál es la diferencia que tú te propongas hacer porque de ti depende de lo que tú vayas a construir y ese diamante platino como lo dijo Lorge lo dijo Mariela realmente cuando pues realmente yo anteriormente eran mil personas las que pedían posteriormente el ingeniero puso 500 y el plan nada más es conocerlo ver realmente lo que quiere porque siempre busca el ingeniero Oscar el beneficio de las personas yo había trabajado en varias empresas y nunca vi una empresa que nada más repartía la cuarta parte y ella se quedaba con la tercera parte en esto la empresa reparte la tercera parte y se queda con la cuarta parte entonces es bien importante que ustedes vean y lo vean porque a mí yo me siento feliz y contenta porque no nomás yo gano sino la gente de abajo gente que nunca habían hecho redes de mercadeo ganando mil dos mil dólares a la quincena tres mil cuatro mil entonces son cosas que puede suceder pero va a depender de quién de ti de ti que realmente desde ese arranque como lo dijo Mariela como lo dijo Jens que yo cuando lo conocía Jens yo de verdad a pesar de que tenía experiencia en redes de mercadeo yo no sabía usar los Zoom me daba miedo decía ay Dios ahora que me van a decir me van a preguntar me van a poder rebatir yo era de uno a uno con líderes con gente pero estar con un Zoom pues sí me daba pendiente me daba miedo decía ay ahora me tengo que enfrentar con esta tecnología y todavía pero es bien importante cuando tú ves esta yo digo mucha así como la cocina mucha cocina y poca mujer me digo ahora mucha tecnología y mucho para mí pero gracias tengo los mejores equipos tengo un equipo fuerte tengo un equipo que me asocio y que realmente pues me entusiasmo y me ven que realmente estoy creciendo mi familia también porque la familia es la primera que te dice no ya déjate de cosas o los amigos y pierdes esa confianza esa credibilidad pero realmente para mí fue algo muy grandioso volver a agarrar esa credibilidad esa confianza primeramente en mí y esa confianza se la puedes transmitir porque primeramente para que tú puedas enseñar tienes que enseñar con tu ejemplo y efectivamente construye en la estructura en tres niveles si tú construyes en capacitaciones en Zoom en que estés dándole seguimiento a la gente el 5, 25, 125 155 personas eso se te va a hacer el mundo de gente como se me ha hecho a mí y siempre tener metas a corto plazo a mediano y a largo plazo yo dije en 5 años yo voy a tener 50 mil personas aunque sea consumiéndome un producto pues no era un producto porque se convirtió en el de 5 aparte no nomás tuve 50 mil sino muchísimo más todavía no cumplo los 5 años y de verdad yo me siento contenta feliz porque sí siento que encontré una familia encontrar con con el ingeniero con las personas del corporativo y va a ser como el tren de la vida muchos se van a subir pero muchos se van a bajar porque su sueño no es tan grande como el que tú vas a creer pero créeme que yo dije yo ya vine para quedarme estaba buscando una empresa para hacer una jubilación yo estaba ya cansada ya no estoy como para estar estrenando otra empresa o tener ya no soy una jovencita simplemente yo necesito tener una vejez digna y que mejor construir construir con personas que realmente te asocian a tu sueño a tu meta y que lo puedes lograr yo no tengo estudios ni tengo de esos académicos ni tengo mucha tecnología y tú tienes herramientas yo me encuentro con personas y me dicen oye Marta te falta esto y si fueras así o me dicen imagínate lo que he logrado y ahora con todo lo que tú sabes imagínate cómo me vas a pasar yo no me pongo chiquito porque muchas veces la gente te daña decir te falta o te falta hablar en público te falta no transmítelo ve lo que cualquier persona puede como sea profesionista no profesionista y yo era una mamá de casa no tuve estudios de hecho en mi ojo yo casi tengo poca visibilidad pero este yo tengo desarrollas todas esas carencias o eso que te limitan las fortalezas con otras que tienes como dijo Mariela su problema de riñón yo la veo tan entusiasmante que digo no pues que lo hace la fuerza que Dios nos da esa voluntad y donde podemos hacer equipo y donde tú puedes ir construyendo poco a poco de verdad para mí es grato siempre compartir y que me piden a última hora pues también ya me dijo pues sí porque ahorita a las 8 entro a otro sur pero para mí me encanta compartir porque que tú compartas comparta eso viene la abundancia viene todo y de alguna manera es como que estás sembrando la semilla va a florecer tarde que temprano entonces yo te invito a que lo hagas yo te invito a que este hagas posible que tu sueño porque tu negocio empieza de ti para abajo pero si no sabes mira y lo dijo Mariela bien seguido ya ahorita ya hay un terreno ya hay una autopista está como el freeway para que tú llegues las estrategias las herramientas pero si no pregunta pregunta y con gusto te vamos diciendo cómo lo puedes estar logrando a mí me funcionó el de 5PA en un principio ahorita con las estrategias también lo pongo en práctica y también bien importante este va a haber ahorita con estas promociones aprovechen aprovechen ese reclutamiento pero más que nada al residual y gárense en los viajes porque eso es bien importante convivir con las personas de gente yo me siento feliz ver que gente que fuimos a Machu Picchu yo no subí tanto porque tengo una cirugía reciente que no he estado todavía de al 100 y también yo entré porque yo necesitaba hacer esa cirugía pero yo no quería irme a un hospital ahí a ver qué me hacían yo quería capitalizarme y decir yo me voy a pagar un hospital privado y saber qué tengo para pagarlo y no saber qué no tengo para pagarlo entonces me di ese gusto y pues yo los invito que realmente es algo grandioso y hacer equipo con Mariela con Lorto con James con Eusebio y donde quiera que estés hay siempre una persona que está viendo esa oportunidad que está viendo ese sueño así que pues eso es lo que les puedo compartir de verdad con gusto lo hago y pues para mí es un privilegio estar aquí James Martita de verdad que te queremos muchísimo eres una persona maravillosa fuiste una una persona totalmente importante para mi decisión para entrar en Indian Living tú nos apoyaste y eso de ahí no se olvida nunca ahora que nos vimos en Guadalajara México estuviste tan estuvimos contigo compartiendo de verdad fue importante es muy importante yo sí quiero decirle como dice Martita Franco como dice Lorgio como dice Mariela esto es una familia quiero de verdad todos porque todos son maravillosos todos son maravillosos de verdad que estamos con una mentalidad si nuestro CEO el ingeniero Oscar Hernández doña Pati González ambos son maravillosos son espectaculares los hijos de ellos son una gente muy linda entonces si desde arriba tú ves mucho amor mucha mucha armonía el compartir el conversar tú los ves sentados comiendo contigo los ves sentados conversando contigo o sea no son esos gerentes que los ves allá está y cómo será acercarse a él no acar ingeniero Oscar doña Pati están al lado tuyo sentados y te dan un abrazo y conversan contigo eso es lindo mira lo que ha logrado Martita Franco una casa de contado mira lo que hace Lorgio tiene sus carros lo que hacemos todo viajar o sea esto de verdad es la mejor manera de poder adentrarte en una profesión algún día espero algún día espero que todo el mundo diga yo soy médico y soy networker yo soy ingeniero civil y soy networker el networker es una profesión es una profesión muy noble muy linda hermosa y yo orgullosamente soy networker así que yo te invito te invito de verdad a cerrar los ojos a esta empresa y trabajar con conciencia concentrado enfocado porque tú vas a cumplir tus sueños en base a lo que te entregues a lo que hagas a lo que vislumbres a lo que quieras de verdad emprender enfocado como dice este Lorgio enfocado como esos caballitos que tienes así que no puede vida de una parte no únicamente en Belín porque es lo que te va a dar un crecimiento y realizar todos tus sueños son las ocho y cincuenta y ocho no le voy a quitar más tiempo a mi querida Martita porque a las ocho comienza un zoom pero si les voy a pedir a ustedes que activen sus cámaras para que todos tengamos el gusto de estar con Martita Franco con nuestro querido Lorgio con nuestra querido Mariela lastimosamente no puedo estar aquí Magdalena Encarnación tampoco puedo estar aquí nuestro querido José Barzallo pero entiendo que está su esposa en Cuenca así que ponga ahí encienda su cámara para vernos Elci Velázquez 555 exactamente para Martita para 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 Lorgio para Mariela todos es una es una